Música Hola, hola, buenas tardes, muy linda gente. Vamos con un nuevo contenido. Me encuentro acá en Plaza de Libertad, pero esta vez viene la procesión. Bueno, yo no estoy muy al tanto cómo se llama esta procesión. Disculpe, ¿cómo se llama esta procesión? Ah, el Villacruz. Ah, el Villacruz. Bueno, pues el Villacruz. Ahí van, miren qué bonito. Allá va el Villacruz, ya van todas las cruces adelante. Es un día viernes. Es la procesión del Villacruz. Cuatro por una hora. Cuatro por una hora. Le damos plantel. Le damos colosina. Hay colosina. Agua gaseosa. Cuatro por una hora. Cuatro por una hora. Cuatro por una hora. Le damos plantel. Le damos colosina. Hay colosina. Agua gaseosa. Un poco café. Le damos galletas. Para todos aquellos lindos suscriptores que se encuentran en lejana tierra y han vivido acá, cerca de la capital. En algunos momentos. Ustedes han vivido acá en el Villacruz. Para esos lindos suscriptores que les gusta, que han vivido, pues pueden ver y se pueden recortar para que se recuerden. Cuatro por una hora. Cuatro por una hora. Cuatro por una hora. Le damos plantel. Le damos colosina. Hay colosina. Agua gaseosa. Un poco café. Le damos galletas. Atención. 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 Cuatro por una hora. Cuatro por una hora. Cuatro por una hora. Le damos plantel. Le damos plantel. Si usted lo pinta. Espero que le guste este video. Aquí en el Villacruz. Qué bonito. Cuatro por una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Quinta estación Es que viendo la necesidad de un hermano que solicitaba nuestra ayuda miramos para otro lado y le negamos nuestro apoyo Te pedimos también Señor por todos los sirineos del mundo que trabajan día a día por la propagación del Evangelio y de tu iglesia por el mundo y especialmente por aquellos que dedican su vida a la primera evangelización como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia y todos aquellos que van a ver este video dejen su like y compartan Dios te salve María, llena eres de gracia 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 bueno pues nos quedamos hasta aquí espero que les guste y apóyenme viendo este video dejen su like, dejen su like y bendiciones vemos el próximo video vamos a seguir enfocando aquí mira que bonito nos vemos en el próximo video adiós, adiós, adiós bendiciones a todos quieren activar toda la gente, acompañar bendiciones, bendiciones adiós, adiós, bye abrazos, adiós, 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 adiós ¡Papá!